Ayer tuvimos una reunión, fue recibido por el Intendente y el Secretario de Obras Públicas, así que ahí estuvimos presentando todas las carpetas de los trabajos que estamos llevando adelante desde la asociación. Y bueno, ahí lo pusimos al tanto el Intendente porque, bueno, él tiene que conocer todo lo que se hace dentro de la ciudad. Así que, bueno, con Alejandro Wenger ya habíamos tenido unas reuniones previas, así que él conoce todo lo que estamos llevando adelante, el tema de vivienda, bueno, el camping de salud y el tema del edificio. Bueno, ellos también están en el tema de las viviendas, que preocupa bastante acá en Esquel. Ellos también tienen la misma información que tengo yo. Ellos estuvieron reunidos con el director del IPB a nivel provincial y, bueno, también tiene la misma información que tiene uno, que es, están esperando, ni bien se firme el acta acuerdo que es del financiamiento, comenzarían las obras. Así que, este, hoy vemos el lugar donde se está, se va a construir el barrio, que, bueno, la empresa está trabajando, ya terminó con la... ¿Comenzó a trabajar la empresa? Y está haciendo, hasta que se entiende que ellos necesitan el dinero para comenzar en esto. ¿Hay una deuda también con esa empresa, Juan, no, de la gestión anterior? Sí, hubo una charla, yo siempre tengo contacto con Marcelo Pagini, que es el que se adjudicó la obra, y bueno, dice que había una deuda en el tema de la precarga, que ya está concluida, hoy la están retirando y, bueno, ya están cercando la parte donde se va a empezar a trabajar, y, bueno, ellos están esperando únicamente que se bajen los fondos y ya para comenzar. Y, bueno, con la reunión del intendente fue muy cordial, porque uno quiere mostrar todo lo que gestiona para ver si lo podemos llevar adelante. Son todas obras que quedan acá en Esquel, así que, ocupación de mano de obra, pasa por muchos factores. Sí, nosotros siempre fuimos, siempre pasamos por la intendencia, nosotros nunca fuimos directamente al gobierno provincial, siempre la gestión anterior tenía conocimiento, y bueno, el tema de las tierras del camping fue cedido por el gobierno municipal anterior, así que hoy nosotros fuimos a ofrecer que ese espacio recreativo, trabajar en conjunto con el municipio, todavía nos faltan unas pequeñas cosas para terminarlo, pero nosotros queremos que lo utilice toda la comunidad de Esquel, y bueno, eso también lo hablamos con el señor intendente, donde ofrecimos que la Secretaría de Deporte o la parte de los jubilados lo utilicen, porque es un espacio hermoso cerca de la ciudad, así que, bueno, se habló de todos esos temas, de la obra del edificio, que, bueno, quedamos inconclusos, porque se bajó una cuota de, eso estaba en el programa de Invertir Igualdad, se bajaron una cuota y bueno, nosotros quedamos ahora en mitad del camino, y nosotros tenemos que gestionar si esto se va a hacer por provincia o tendremos que tomar otro camino para ver cómo terminamos el edificio.